¡Oh! ¡Me sobo! ¡Yo tendría balas, man! Cubra, yo cubra, yo cubra Corte el rifle verde, Héctor Arre, le traigo uno ¿Está en venda? Reviveme, reviveme, yo traigo Ah, perdón ¡Ey! ¡No te revive! ¡Deja de cagar, pendejo! ¡Alto Héctor! Que hay una pump y otras cosas afuera Se traigo tres vendas para mi, Edgar Deja de cagar ¡Ahí vienen! ¡Ahí vienen! ¡Ahí vienen! ¡Ahí vienen! ¡Ahí vienen! ¡No mames! ¡No traigo nada! ¡No mames, eh, wey! Truchas, truchas, están en el edificio aquí de al lado ¡Un chingo! ¡Cuidate! Tomando pasiones ¡No mchita! ¡Muchas, allí vienen en un tero! ¿Vales? ¿Dónde están? ¡Aishcrim truck, hoy y una, anashcrim truck! ¡Cala aIFT Le cerraron la puerta, vámonos, ahí está. Buena, güey. Hay una sniper y... Puse todos mis E4 y yo quise. ¿Tienen vendas? Ok. Estoy ahí. Estuvo ahí uno descubriendo los otros escudos. No. Partid. Ah, tengo. Dame eso. Ah, no. Ah, no. Qué imbécil. Sí, Guillermo. Gracias. A ver que no te revive ahorita. No, no. Aquí está, güey. Te vi que si no querías. Ten. Es verdad. Lobito. Claro. Amplnous. No... No, no. Es verdad. Estadón. Saliendo. Espíritas. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Acá había otro... Que escudito seca Pompas puto Me lo voy a dejar ¿Hay una máquina? ¿Dónde están? Allá está abajo en la... Está escondido ¿Van Guillermo? Guillermo 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 ¿Dónde se quieren ir? No sé güey No estoy ligiándolo Hostia Desc obstante XXX Dominar ¡Vamos! Oh, qué pedo, cobran. Vamos a la verga, ¿no? Vamos a jugar para el listo Ah, tengo dos No, vente por acá, vente por acá Ah, pendejo ¿Dónde están? Porque era ahorrarme material Ahí están, por la casa Ah, yo pensé que vienen para este lado ¿Qué lado van a estar acá arriba? ¿Arriba? ¿De qué va? ¿Arriba de aquí, güey? ¿Crees? Ahí, están dando un tiro, ¿no? Está bien Vamos a ver, güey Ah, sí, están acá, güey O sea, sí Ah, güey, se fueron a dos Ok, güey, güey, güey Ay, sí, güey, no me ames ¿Dónde te caíste? No, puchelago me tiró No, puchelago me tiró No, 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 no Ya los vi No me matan Ah, ya los vi también ¿Dónde? Están en 75 Allá atrás No, 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 no No, no, no No, no No, no No, no No, no 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 ¿Ana puede decir con los dos güeyes, no? Sí Uy, güey, casi me caí Tengo que tirar a nadie lo di Tiene la sol Hijo de puta Sal, sal, sal Ven a hacer push Hijo de puta Ya le di, ya le di Hijo de puta Va a revivirlo ¿Cuántos son? Ah, no lo va a estar reviviendo Ah, no lo está reviviendo, está poniendo paredes, sigan disparando Ya no tengo, ya no tengo balas, ya no tengo balas Ya no tengo, ya no tengo balas, ya no tengo balas No mames que lo revivió, wey Aquí hay unos, weyes Aquí hay unos otros, wey Veo No hay uno No hay uno No hay uno aaaah bien compo me pinchas en outbuild puñetas matalo le quito dos veces nueve wey me cagas la glitch se va subiendo eh ahí va otro se va subiendo eh aaaah 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 hay para curaciones allá a este lado hay un jugo allá arriba si hay uno grande wey si hay uno grande wey oh si mano ten que hay minis y el jugo hasta gran norte ya no esta ok si 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 si